Bueno, pues antes que nada, muy buenos días a todas y a todos los aquí presentes. Agradecer en primer término la invitación de la diputada Ana Juana Ángeles Valencia de la fracción parlamentaria Morena para participar en este foro denominado Prevención del Delito, Acoso y Abuso Sexual en Contra de la Mujer en el Ámbito Laboral. Reciban en segundo término un cordial saludo de la doctora Perla Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Yo me presento, soy su servidor, el licenciado Horacio Toledo, y efectivamente soy el quinto visitador general de la Comisión de Derechos Humanos. Es un honor compartir con un distinguido presidium la exposición que hoy nos ocupa. Muchas gracias, diputada, muchas gracias por el honorable presidium que aquí nos acompaña. Bien, me gustaría, no sé si hay algún micrófono para el auditorio o no. actualmente a nivel nacional e internacional se habla mucho de este tema de los derechos humanos y es algo que podríamos decir que ha sido una moda o vaya cada vez hay mayor difusión a nivel, reitero, tanto nacional como internacional de qué son los derechos humanos. Y no sé si alguien de aquí del auditorio que celebro, que sea un auditorio plural, que haya mujeres y que haya hombres, y esperamos no aburrir a los niños que están aquí presentes, a los menores de edad, pero esperemos que en el futuro les interese el tema. Yo recuerdo que cuando estaba precisamente en la universidad me empezó a interesar el tema de los derechos humanos y todavía estaba en vísperas de la creación de un organismo de defensa de derechos humanos que fue la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que antes pertenecía, era una unidad de la Secretaría de Gobernación. Después se constituyó como un organismo autónomo y posteriormente los estados, las entidades federativas empezaron a crear precisamente también las comisiones o ahora que les denominan también Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos. Pero no sé si hay alguien del auditorio que me pudiera decir con toda franqueza, con toda confianza, qué entendemos o qué piensan que son los derechos humanos. Nos pediría la participación para el auditorio, si hay alguien y que me pudieran dar simplemente una opinión, alguna palabra, cómo lo piensan que en determinado momento son los derechos humanos. Por favor, si hubiera alguien del auditorio, ¿no? Alguien que se anime, si fueran ustedes tan amables. Atrás, si fueran tan amables. Buenos días. Muy buen día. El respeto a la integridad personal, a que se le respete desde los niños recién nacidos hasta los ancianos. El respeto total a la persona, a todos sus derechos. Es correcto. Gracias. Es correcto. ¿Habría alguien más que me hiciera el favor de decir qué entendemos, qué pensamos, qué son los derechos humanos? Es algo que nos involucra a todos y a todas, como ciudadanos, como dijo la persona del auditorio, que involucra a niñas, niños, adolescentes, personas adultas, personas con discapacidad, indígenas, etcétera. Es un tema que nos debe de involucrar a todos y esta pregunta normalmente la hago cuando hago las exposiciones, porque reitero, escuchamos que en los medios de difusión, tanto escritos como la televisión, a veces el cine, etcétera, las redes sociales, hablamos mucho de lo que son los derechos humanos, pero esto me da a mí la idea de que a veces no conocemos qué son los derechos humanos. Y normalmente yo traigo una definición no complicada, no compleja, que la hace el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y define a los derechos humanos como el conjunto de facultades, prerrogativas, libertades y pretensiones de carácter civil, político, económico, social y cultural, incluidos los recursos y mecanismos de garantía de todas ellas que se reconocen al ser humano considerado en lo individual y colectivamente. Efectivamente, los derechos humanos son para todas las personas y precisamente en la propia Constitución nos habla de que los derechos humanos tienen una serie de principios, que es nuestra siguiente lámina. Y a manera ilustrativa nos dice la Constitución que los derechos humanos serán universales o se regirán bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y seguramente ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es esto de estos principios? El principio de universalidad no es otra cosa más que los derechos humanos corresponden a todas las personas por igual. Y precisamente el concepto de universalidad quiere decir que va más allá, a veces de un país. Los derechos humanos no se inventaron en México, se inventaron precisamente a raíz, como lo exponía Sara, bajo un movimiento de carácter internacional. Cada país ha ido reconociendo y ha adoptado en su legislación interna precisamente el reconocimiento de estos derechos, pero eso radica a la universalidad, que precisamente trasciende en fronteras. El principio de interdependencia quiere decir que todos los derechos humanos se encuentran ligados unos a otros. Por tanto, el reconocimiento y ejercicio de cada uno de ellos implica el respeto y protección de múltiples derechos que se encuentran vinculados. No podríamos entender que es más importante un derecho humano que otro. Es decir, todos tienen esta interdependencia. Tan importante es el derecho al respeto a la igualdad, a la libertad, etcétera. No podríamos decir que, reitero, hay jerarquización de estos derechos. El principio de indivisibilidad se refiere a que poseen un carácter indivisible, pues todos ellos son inherentes al ser humano y derivan de su dignidad. Precisamente ahí radica en ese valor fundamental en el tema de la dignidad. Su disfrute sólo es posible en conjunto y no de manera aislada, ya que todos se encuentran estrechamente unidos. Y finalmente el principio de progresividad. Este principio es fundamental al momento de hablar de los derechos humanos. El principio de progresividad establece que constituye una obligación para el Estado para asegurar el progreso en el desarrollo constructivo de los derechos humanos y al mismo tiempo implica una prohibición para el Estado respecto a cualquier retroceso en su observancia y aplicación. Esto es fundamental. Reitero, este principio de progresividad es precisamente la lucha de toda la ciudadanía, de toda la población, muchas de las ocasiones precisamente el respeto y el reconocimiento de los derechos humanos y en este caso, por decir, de los trabajadores, precisamente obedece a eso, a una lucha, a una constitución precisamente de figuras como la en su oportunidad la fue el sindicato para no ser o no recibir una opresión por parte de los patrones de aquellos empleadores que precisamente no respetaron esos derechos. Que si a la fecha esa figura sindical ha cambiado radicalmente respecto del tanto de su constitución y cuanto los intereses que se protegen es muy distinto. Pero desde el punto de vista estructural de cómo van surgiendo estas figuras, reitero, tienen un fin y un propósito y ese propósito fue la defensa de los derechos humanos de las y los trabajadores. Y ustedes seguramente se preguntarán qué hace aquí un visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal hablando en un órgano legislativo como lo es la Asamblea. ¿Por qué? Porque precisamente también vale la pena aclarar que precisamente la constitución de los organismos de defensa de derechos humanos no está sujeta a ningún poder. ¿Qué quiere decir? Que no pertenece ni al órgano legislativo, ni al órgano judicial, ni al órgano legislativo. Precisamente la creación de la figura de estos organismos de defensa de derechos humanos, ¿qué fue lo que dijo el legislador? Y reitero, esto obedece a un movimiento de carácter internacional con la figura del Ombudsman. Esta figura precisamente se trata de que no pertenezca o no esté sujeta a un poder constituido por el Estado mexicano. Y precisamente antes de una reforma constitucional de la que hablaremos más adelante, los organismos de defensa de derechos humanos no podían conocer respecto de asuntos de naturaleza laboral. ¿Cuál fue en su oportunidad la intención del legislador de decir por qué no conocen sobre asuntos de naturaleza laboral? Porque decían, ya existen las procuradurías de defensa del trabajo especializadas en la materia y por lo tanto sería duplicar propiamente la función de estas procuradurías de la defensa de los trabajadores y las trabajadoras y esa fue la razón por la cual los organismos de defensa de derechos humanos no podían conocer sobre asuntos de naturaleza laboral. Con gran acierto, en el año de 2011, el legislador quita esta restricción a los organismos de defensa de derechos humanos y dice, ya pueden conocer tanto en el ámbito federal, como está aquí la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como los organismos locales, en este caso la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Bajo ese criterio, a partir de ese año, ha habido una reforma en los ordenamientos internos de cada organismo, reitero, tanto a nivel federal como a nivel local para conocer sobre asuntos de naturaleza laboral. Es ahí la razón por la cual estamos invitados amablemente aquí por la Asamblea. Esta reforma constitucional, precisamente en el artículo 102 de la Constitución, establece que se faculta a los organismos protectores de derechos humanos, tanto a nivel federal como local, para atender inconformidades en aspectos laborales, incluidos los relativos a la seguridad social. En el caso particular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en 2012, a raíz de una reforma que hubo al reglamento, autorizada por el Consejo, se publica el día 31 de enero de 2012 y se autoriza la creación de la Quinta Visitaduría General. Esta Quinta Visitaduría, de la cual represento, precisamente es la que atiende los asuntos de naturaleza laboral. Si me preguntan ustedes cuál ha sido la experiencia que ha sido a lo largo de estos tiempos que los organismos de defensa de derechos humanos conocen en la materia, me atrevería yo a decir que hay mucha reticencia por parte de las autoridades a decir los organismos de defensa de derechos humanos para qué intervienen si esto es un asunto laboral. Y siempre tenemos que hacer una sensibilización con las autoridades, en el caso particular del Distrito Federal, por ejemplo, con las delegaciones, y tenemos nuevamente qué decir, hubo una reforma constitucional de 2011 en donde se faculta ya a los organismos de defensa de derechos humanos conocer sobre asuntos laborales. Pero reitero, en el ejercicio profesional sí nos hemos podido percatar que todavía sigue habiendo una reticencia en materia laboral para que los organismos de defensa de derechos humanos conozcan sobre la materia. ¿Qué es lo que hizo la Quinta Visitaduría General a lo largo de 2012 a la fecha, 2016, cuando en el ejercicio del devenir, del conocimiento de las quejas en ese ámbito, se dio a la tarea de formular un catálogo, que ustedes lo ven expuesto en esta lámina, y este catálogo precisamente estableció los derechos genéricos y a su vez estableció cuáles fueron los tipos de violaciones. Por el tiempo que nos otorgaron, reitero, quisimos hacer un desglose de estos derechos, de estos catálogos de derechos humanos laborales. En este caso, incluimos al derecho al trabajo decente, no discriminación e igualdad en el trabajo, derecho a condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, seguridad social con equidad de género, derecho a la capacitación, derecho a la libertad sindical, derecho al no trabajo forzoso, derecho a transitar al trabajo formal, acceso a la justicia en las relaciones de trabajo, protección a trabajadores adolescentes, y el tema que hoy nos ocupa, derechos humanos de las mujeres en el ámbito laboral. Reitero, a cada uno de estos derechos le hicimos el desglose de cada tipo de violación, por lo cual calificamos nosotros nuestros hechos en la narrativa de las quejas que son presentadas por las y los trabajadores que están en el ámbito de la competencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. A nivel constitucional, nosotros veremos que es una obligación del Estado reconocer, promover, proteger y garantizar los derechos de las mujeres bajo los principios de igualdad y no discriminación. efectivamente, ya lo decía mi antecesora, los derechos humanos de las mujeres tienen que ver precisamente con temas que impactan directamente en la discriminación que se da en el trabajo. Si nos referimos al derecho humano al trabajo, encontramos que dentro de estos ordenamientos están tutelados los principios que rigen la convivencia laboral, mismos que protegen a la mujer trabajadora. En este caso, tenemos el artículo cuarto, en donde nos establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley. El artículo quinto, a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos. Y el artículo, evidentemente, el 123, en sus dos apartados, el apartado A y el apartado B, que toda persona tiene el derecho al trabajo digno y socialmente útil. Y en el caso de las mujeres, en ambos apartados, reitero, tanto en el A como el B, existe la protección de las mujeres durante el embarazo. A manera de exposición, quisimos hacer un desglose de cuáles son los derechos del trabajo para la mujer. Y como verán ustedes en esa lámina, quisimos hacer un desglose de lo que representa la igualdad sustantiva, los derechos de las mujeres trabajadoras, las obligaciones del patrón ante las mujeres trabajadoras y las obligaciones que también en su caso tienen las mujeres trabajadoras. Se critica mucho en el aspecto de la difusión de los derechos humanos que en muchas de las ocasiones todo implica derechos. Si lo vemos con responsabilidad, tendríamos que decir que a cada derecho le corresponde una obligación, pero normalmente, en cuanto al ámbito de defensa se refiere, normalmente decimos más catálogo de derechos y menos obligaciones. Y en el ámbito laboral hay de las dos partes, es decir, tanto una serie de catálogos, pero también como una serie de obligaciones. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. ¿Qué implica la igualdad sustantiva? La igualdad entre mujeres y hombres en el mundo del trabajo está consagrada precisamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y precisamente la igualdad implica la no discriminación. El principio constitucional establece que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, que también ya lo comentaba mi antecesora, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el Estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menazcabar los derechos de las personas. En los ordenamientos laborales, en este caso, la Ley Federal del Trabajo establece que se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadoras y trabajadores frente al patrón. Este ordenamiento establece que la igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas oportunidades de mujeres y hombres. Reitero, a manera de simplificar y de sintetizar esta exposición, quisimos traerles a ustedes una lámina de cuáles son estos derechos específicos de las mujeres trabajadoras. Y estos derechos establecen que gozarán de los mismos derechos y tendrán las mismas obligaciones que los hombres. Recibirán un salario justo, prestaciones de la ley, capacitación y adiestramiento, participar en las utilidades de la empresa, comparecer a juicio y ejercitar las acciones correspondientes en caso de afectación de sus derechos laborales. Protección a la maternidad, previniendo no poner en riesgo su salud o la del producto durante la gestación y la lactancia, a través de seguridad social. Se prohíbe laborar en condiciones insalubres o peligrosas y el horario nocturno en el caso de la maternidad está prohibido, así como las horas extraordinarias. El derecho a la protección de la salud, que tiene que ver con el derecho a recibir atención médica oportuna, medicamentos y el otorgamiento de los servicios de salud hospitalario para ella, sus padres y sus hijos. La siguiente lámina, por favor. ¿Cuáles son las obligaciones del patrón ante las mujeres trabajadoras? Tratar con respeto a las mujeres, en este caso a las trabajadoras, proporcionarles capacitación y adiestramiento, cumplir las disposiciones de seguridad e higiene y con lo estipulado en favor de la mujer embarazada o en el periodo de lactancia, actuar de conformidad con lo establecido con el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispongan igualmente sus leyes reglamentarias o aplicables. ¿Cuáles son, en este caso, las obligaciones de las mujeres trabajadoras? Cumplir con el horario y las tareas asignadas, dar cumplimiento a las medidas de seguridad e higiene para evitar accidentes, en caso de suscitarse algún percance, prestar el auxilio correspondiente, conservar en buen estado los instrumentos de trabajo, informar a sus superiores en caso de embarazo o de padecer alguna enfermedad y evitar el consumo de bebidas alcohólicas o alguna droga o enervante y evitar presentarse en estado laboral inconveniente. Ya ustedes habían escuchado que precisamente los derechos humanos de las mujeres trabajadoras tienen que ver con el derecho a una vida libre de violencia. En esta lámina nosotros quisimos ejemplificarles a ustedes cuáles son todos aquellos tipos de violencia. Y como verán, no es solamente un tipo que se reduzca a la violencia física o sexual. En este caso, les quisimos traer un catálogo de todos aquellos tipos de violencia que se dan en contra de la mujer. Y esos diferentes tipos consisten en violencia psicoemocional, violencia económica, violencia feminicida, que también ya había hecho referencia el diputado que dio el discurso inaugural, violencia física, violencia sexual, la violencia que lesione la dignidad o la integridad de la mujer, la violencia patrimonial contra los derechos reproductivos y aquella violencia que menos cabe la libertad de las mujeres. Como veremos, es un catálogo sumamente amplio y que precisamente, a veces solamente se visibiliza o se visualiza algún tipo de violencia, pero precisamente por eso es que quisimos traer este catálogo porque impacta estos tipos de violencia en los derechos de las mujeres trabajadoras. La que sigue, por favor. ¿Qué entendemos por violencia laboral? Y definiremos que se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral con la víctima, independientemente de la relación jerárquica consistente en un acto o una omisión en abuso de poder, porque daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce tanto el daño, también incluye el acoso y el lastigamiento sexual, del que ya hacía también referencia a mi antecesora. Y ustedes me dirán, bueno, ¿cuándo una persona adquiere la calidad de víctima? Afortunadamente con la reforma constitucional en materia de derechos humanos establece que toda aquella persona que sufra una violación a sus derechos humanos tendrá la calidad de víctima y no nada más la persona que haya sufrido esa afectación. Hay una ley que precisamente tiene que ver con esta institución que hacía referencia mi antecesora relacionada a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que es precisamente la Ley General de Víctimas. Recordemos que en México no se tenía propiamente un organismo especializado en materia de atención a víctimas, se crea primero, en primera instancia, pro-víctima y después ahora ya se denomina Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Desafortunadamente solamente es una institución a nivel federal y falta la creación de estos organismos por cada entidad federativa. Pero reitero, ustedes dirán, ¿por qué una persona o por qué una mujer en estos casos podría ser considerada como víctima? Porque afortunadamente ya no tendríamos que hablar de víctima solamente cuando una persona o en este caso una mujer fue objeto de un delito o de la comisión de un delito, sino en este caso víctima también se denomina aquella persona que ha sufrido una violación a sus derechos humanos. La negativa ilegal de contratar a la víctima o respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo, que también hacía referencia a mi antecesora, la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación, el impedimento de las mujeres de llevar a cabo el periodo de lactancia previsto en la ley y todo tipo de discriminación por condición de género se denomina violencia laboral. En este caso quisimos hacer la diferenciación entre lo que implica la violencia laboral con la siguiente lámina de lo que implica la violencia sexual. Y violencia sexual, que reitero, nosotros diremos como género la violencia laboral y como especie la violencia sexual. Y violencia sexual es entendida como toda acción u omisión que amenaza, pone en riesgo o lesiona la libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de la mujer. Y efectivamente esto está contenido en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en este caso para el Distrito Federal, o ya denominada Ciudad de México. En el caso de la Ley General, establece que la violencia sexual comprende la invasión física del cuerpo que puede no incluir penetración o contacto físico, como son miradas o palabras lascivas, hostigamientos, prácticas sexuales no voluntarias, acoso, violación, explotación sexual comercial, trata de personas para la explotación sexual o el uso de inmigrante de la imagen de la mujer, lo cual es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer y que trasciende a la persona que es víctima. Reitero, como el foro es denominado Acoso y Abuso Sexual en Contra de la Mujer en el Ámbito Laboral, no quisimos nosotros ahondar respecto de cuál era la condición de víctima, pero reitero, la propia Constitución hace referencia que en el caso de las violaciones a derechos humanos, reitero, no olvidar, una persona es considerada igualmente víctima, no solamente es por la comisión de un delito en particular, sino, reitero, ante una posible o una afectación de sus derechos humanos. ¿Qué establece la Ley Federal del Trabajo? Hace referencia a que los tipos de violencia laboral consisten en hostigamiento y lo define como el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o pueden ser ambas. y otra denominada acoso sexual, que es una forma de violencia en la que si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. La siguiente lámina nos define qué es el acoso sexual y el acoso sexual es un tipo de violencia que se produce en el entorno laboral, un comportamiento verbal, psicológico, no deseado, con el propósito de atentar contra la dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, humillante u ofensivo. Estas conductas pueden ser de índole muy variada, tales como requerimientos, proposiciones, chistes, bromas, exhibición de carteles o fotografías con contenido sexista, pasando a comportamientos físicos o roces indeseados que pueden suponer vejación para la víctima hasta llegar al asalto o a la agresión sexual. En la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, permítanme decirles que ha habido un incremento en las quejas relativas o relacionadas con las redes sociales. Está siendo muy frecuente que en el caso de las mujeres, muchas veces son fotografiadas o les es tomado video con el propósito de llevar a cabo amenazas en su contra, en el sentido de que si no llevan a cabo alguna actividad ordenada por su superior jerárquico, normalmente lo que viene es la amenaza del despido o bien la exhibición en redes sociales de aquellas fotos o de aquellos videos que se hayan tomado al interior del trabajo. Reitero, es una práctica que ha ido a un incremento y que de tal, de entrada, al momento de que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal conoce de la queja, ya implica un menoscabo para la imagen y para la dignidad de la persona que está presentando la queja. Porque si bien es cierto nuestra normatividad exige que todos los asuntos sean tratados con estricta confidencialidad, el mero hecho de que las y los visitadores adjuntos que llevan a cabo la investigación de estas inconformidades ya supone, reitero, un menoscabo para la persona que presuntamente resulta afectada. Algo muy importante que no podemos perder de vista es la definición que establece el Código Penal para el Distrito Federal que entiende o que define como tipo penal en el caso del acoso sexual. Y el artículo 179 define que a quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe que le cause un daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad se le impondrán de uno a tres años de prisión. Esto es muy importante el párrafo que sigue. Cuando además exista relación jerárquica derivada de las relaciones laborales docentes, domésticas o de cualquier clase que implique subordinación entre la persona agresora y la víctima la pena se incrementará en una tercera parte de la señalada en el párrafo anterior. Es decir, que hay un agravante en el caso de que haya una relación jerárquica derivada de las relaciones laborales. Y si en el caso particular a nivel institucional la persona fue, la persona agresora fue ese servidor público y utilizar a los medios o circunstancias que el encargo le proporciona, además de la pena prevista en el párrafo anterior, se destituirá y se inhabilitará y se inhabilitará para ocupar cualquier cargo, empleo o comisión en el sector público. Esto es sumamente importante porque podríamos pensar, ahorita hablábamos de los ejemplos del metro, pero esos son particulares, es decir, un particular que comete un delito en contra de otra persona que también sigue siendo un particular o una particular, pero en el caso de cuando es un servidor o una servidora pública, ustedes verán como lo define el Código Penal, existe un agravante y en el caso particular, reitero, procedería la destitución e inhabilitación para ocupar el cargo, empleo o comisión en el sector público. Esto es vital y por eso es que normalmente se dice hay que denunciar los delitos. Una cosa es que la confianza que tengamos en las instituciones, en este caso la Procuraduría General de Justicia que ya nos decían qué datos había en materia de denuncias al respecto, pero otra muy importante que si no se llevan a cabo estas denuncias, precisamente los servidores públicos o los superiores jerárquicos seguirán incurriendo en este tipo de conductas. El mismo Código Penal para el Distrito Federal también establece una definición para el abuso sexual y establece que al que sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula ejerce en ella un acto sexual, la obligue a observarlo o lo haga ejecutarlo, se le impondrán de uno a seis años de prisión. Si hiciera uso de violencia física o moral, la pena prevista se aumentará en una mitad. bien, en la siguiente lámina quisimos ejemplificar cuáles son los grados del tipo de acoso y los denominan o se denomina como leve, grave y muy grave y en aquellos denominados o catalogados como leves están diferentes conductas con chistes, con contenido sexual, piropos, comentarios sexuales, insinuaciones, etcétera. en el caso de aquellos tipos de acoso grave estarían las conductas miradas, abrazos, roces y besos no deseados, tocamientos, pellizcos, gestos lascivos o bien acorralamientos y en el caso de los tipos muy graves son presiones tanto físicas como psíquicas para obtener relaciones sexuales independientemente de que haya contacto físico. ¿Cuáles serían los efectos de la víctima en el caso del acoso? El estrés emocional, la humillación, la ansiedad, la depresión, la ira, la impotencia y la fatiga, tensión en el trabajo, disminución en la productividad, bajo rendimiento y en el caso más grave el ausentismo. Que hay falta que hagamos una corrección. ¿Normalmente quiénes son aquellas personas víctimas en el caso del acoso sexual? Se da en mayor parte aquellas mujeres divorciadas o separadas, mujeres jóvenes, mujeres de incorporación reciente a la vida laboral, personas con discapacidad, personas homosexuales, personas que pertenecen a etnias y nacionalidades minoritarias. Quisimos ver cuáles son estos factores que propician el acoso laboral y entre esos factores tenemos que ver que es la cultura organizativa que aprueba el comportamiento del acoso moral o no lo reconoce como problema. un cambio repertino en la organización, el empleo inseguro, las malas relaciones entre el personal y la dirección y bajos niveles de satisfacción con la dirección, escasas relaciones con los compañeros, niveles extremos de exigencia laboral, deficiencia en la política de personal y falta de valores comunes, niveles generalmente elevados de estrés laboral, conflictos en los roles cargas excesivas de trabajo debido a la escasez de la plantilla o mala distribución de la misma con una deficiente organización diaria en el trabajo con la existencia de líderes espontáneos no oficiales y una cultura institucional y estructural organizacional que preminentemente vertical reproductora de estructuras patriarcales y machistas de lo que también ya hacía alusión mi antecesora. En el caso particular les hacía yo la exposición de las quejas que recibimos en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y normalmente en el caso de lo que nos ocupa de la materia que se está abordando en este foro tenemos dos voces genéricas de calificación para nuestras inconformidades. En este caso la primera es la omisión para prestar auxilio cuando ocurre violencia a las mujeres en el trabajo y otra voz genérica son las acciones perpetradas por agentes del Estado o por particulares con tolerancia del mismo encaminadas a discriminar y estereotipar a las mujeres en las relaciones de trabajo. A manera de numeralia quisimos exponerles cuáles han sido el incremento de las quejas que hemos tenido en materia de acoso laboral y veremos que en el año 2014 tuvimos un total de 387 quejas en el año 2015 405 y en lo que va del año 2016 173 quejas en el caso de violencia laboral tenemos una numeralia que en 2014 correspondieron 387 quejas en 2015 398 y en 2016 llevamos a la fecha 170 quejas como verán ustedes podrán decir si el incremento propiamente es de la conducta o propiamente es de las quejas yo me atrevería a decir que es el incremento en la confianza que se ha tenido en los años recientes en que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal aborde estos temas reitero a diferencia de otros derechos humanos que son protegidos por los organismos de defensa de derechos humanos en materia laboral llevamos de 2011 a 2016 no podríamos decir que hay una cultura arraigada o definida totalmente tanto por las autoridades a nivel federal a nivel estatal o a nivel municipal es un cambio me atrevería yo a decir generacional ¿por qué? porque antes existía una incompetencia o existía una limitante para conocer sobre asuntos en materia laboral quisimos traer una encuesta elaborada por Inegi una encuesta denominada Endire ¿cuáles son aquellos casos de mujeres violentadas en el ámbito laboral? esta encuesta es de lo más reciente se hace en 2011 se hace cada cinco años seguramente está por salir la nueva encuesta Endire y como verán hay mucha incidencia en los estados del norte de la república y también ya lo comentaba mi antecesora esto obedece porque en el norte de la república hay muchas empresas maquiladoras recientemente veía una noticia en donde hay incluso una sobreoferta de trabajo no obstante que hay contrataciones y que hay disponibilidad para ocupar los empleos no hay personal que ocupe esos cargos y solamente esto se da en el norte de la república a diferencia de otros estados y por eso es que como ustedes verán en la mayoría de aquellos grados de violencia en el ámbito laboral prevalecen mucho en el norte de la república a manera de conclusión yo celebro mucho que la fracción parlamentaria de Morena en este caso haya organizado este foro que se haya organizado aquí en la asamblea legislativa y que hayan invitado a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal solamente a partir de estos ejercicios se podrá precisamente fortalecer una cultura de la legalidad les agradezco su atención muchas gracias aplausos a la Comisión de la Comisión de la Comisión Gracias por ver el video.